paz y bien queridos hermanos en el señor el evangelio de hoy nos invita a reflexionar cómo es nuestra oración ante dios muchas veces confundimos la manera de comunicarnos con dios a través de enredarnos con palabras y letanías tan largas porque creemos que al hablar y hablar y hablar podemos hacer que dios nos escuche pero la pregunta es queridos hermanos cuando hacemos oración queremos comunicarnos con dios y esa comunicación se tiene que dar desde ese ambiente libre en el que también yo doy paso a saber escuchar a saber atender y entender lo que dios quiere de mí el evangelio nos dice justamente la recomendación de jesús para hablar con dios padre nos dice cuando oren no hagan como los paganos que por creer que repiten y repiten y hacen palabreos logran conectarse con dios en realidad en esa visión de hablar y hablar y hablar para poder convencer a dios eso es la visión de un dios que está totalmente inalcanzable que es un dios que no nunca estará a nuestro lado y que tenemos que a fuerza de de palabreo a fuerza de situaciones extremas lograr su atención pero jesús viene y nos dice no dios padre está ahí está contigo te está escuchando te está acompañando por eso nos nos enseña la oración que nos hace ser hermanos en la fe hijos de dios y nos dice cuando oren digan padre nuestro ya no pone a un dios inalcanzable sino que lo hace cercano y no lo hace un dios particular sino lo hace un dios de comunidad un dios que es amor y padre de todos nosotros ya rompe ese esquema de la relación privada de dios con el hombre para hacer una relación comunitaria del amor de dios para con sus hijos padre nuestro padre nuestro que está allí en su santo cielo que venga hacia nosotros su reino porque estamos esperando sentirnos amados sentirnos acompañados llenos de esa misericordia de esa gracia de esa gracia de dios y para que para nosotros poder hacer su voluntad conocer la realidad de nuestras vidas y así de esa manera cumplir la voluntad de dios padre en donde en nuestra vida en los días con las personas que nos relacionamos con aquellos que estamos día a día que se haga la voluntad de dios que no es otra que aprender a amarnos y hacer parte de algo magnífico y grandioso como es la presencia de dios en nuestras vidas y en eso que no nos falte el pan el pan de su palabra y el pan del alimento que el señor nos bendiga con esos dones que necesitamos que nos alimente día a día y que nos haga capaces de encontrar la fuerza para seguir trabajando por él y con él también es un momento para decirle señor soy débil así que líbrame de las tentaciones pero para librarme de las tentaciones enséñame a perdonar enséñame a perdonar como tú me perdonas enséñame a ser capaz de decir la ofensa recibida la podemos superar porque juntos somos mejores que estando separados esa oración tan magnífica del padre nuestro que nos hace ser hermanos de corazón hermanos de vida hermanos en la en el propio vivir en el accionar día a día nos hace ser capaces también de ver a ese dios cercano a ver a ese dios en mi hermano en aquel que camina conmigo en aquel que está siempre a mi lado y que cuento con su ayuda para que él pueda realizar su vida sus sueños sus anhelos y yo también pueda realizar mis proyectos mis sueños mis anhelos la oración es la herramienta más importante que tiene el ser humano para comunicarse con dios no solamente para que dios escuche nuestra necesidad sino para también escuchar a dios que está respondiendo a nuestra petición no nos llenemos de palabras no nos llenemos de formas no nos llenemos de ritos que complican la relación con dios hagamos como dice jesucristo en su evangelio hablemos desde el corazón hablemos desde nuestro interior hablemos desde lo que somos a dios pero también aprendamos a callar hacer ese silencio necesario para escuchar la respuesta de dios porque dios nos habla constantemente y nos pide una sola cosa que aprendamos a vivir en el amor con la misericordia y que nunca duremos que él está con nosotros nos acompaña y nos guía siempre cuando recites el padre nuestro recuerda cada palabra cada frase que pronuncias tiene un sentido encuentra ese sentido en tu vida y serás la persona más dichosa porque verás a dios a tu lado lo sentirás en tu vida y serás capaz de vivir con él para siempre que el señor nos bendiga nos guarde y nos proteja ahora y siempre paz y bien con todos chau 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 chau